Hola, les habla de Alisa Robles y aquí lo que tienes que saber para hoy jueves, comencemos. Bueno, IWIR recibió información de que un juez federal le indicó a un piloto que no volara una semana antes de que su helicóptero se accidentara. Una pasajera murió en el accidente y el piloto Matthew Jones está enfrentando cargos federales en Utah luego de que hiciera una alegación falsa de que era un instructor de vuelo certificado. En Utah indican que Jones está bajo investigación en ese estado por fraude postal y por, y cito, operar como un piloto sin un certificado de piloto. Mientras tanto, Jones está recuperando de sus heridas en UTMC. Bueno, y niños entre las edades de 12 a 15 años pueden recibir la vacuna de refuerzo con el permiso de sus padres. El miércoles, el CDC autorizó la vacuna de refuerzo para Pfizer para ese grupo. El voto llega dos días después de que la FDA diera el visto bueno. Se espera que el director del CDC firme la autorización. Bueno, y Villa Colina, la gran mansión en Knoxville, está cerca de ser demolida. Una compañía de demolición recibió el permiso para demoler la mansión. El costo estimado del trabajo es de cerca de 150 mil dólares y habían planes para demoler la casa a principios del 2022. Una vez esto culmine, los dueños planifican construir tres casas en ese terreno. Y tomamos una pausa y regresamos con las condiciones del tiempo. Regresando a la escuela, sí tenía miedo. No sabía si iba a poder hacerlo. Una de las maestras que está ahí es la señora Araceli. Ella siempre tomaba su tiempo ayudándome a mí. 50% es entrando por la puerta. El otro 50% es haciendo el trabajo. Nunca es muy tarde para obtenerlo. Encuentra clases gratis para adultos cerca de ti en completatudiploma.org. As a first generation college student, estaba un poco nerviosa. I knew I would need extra support, but I didn't know where to find it. A Roan State, I have a success coach to help me with every step along the way. Para más información, visite la página roanestate.edu. Bueno, y escuchen mucha atención porque hoy será un día nublado y frío. Ya está nevando, pero se espera más nieve durante la tarde y noche. Así que el tráfico se verá afectado. Así que mucho cuidado si se encuentra en la carretera. La temperatura máxima es en el rango medio de los 30 grados. Y por la noche, temperaturas muy bajas. Y esto seguirá hasta el viernes por la mañana. Bueno, y para más, acceda a WIR.com y únase a nuestro grupo de Facebook Noticias WIR. Como siempre les habló, Dalisa Robles. Hasta la próxima. ¡Gracias!